Caminan, Caminan, Caminan ¡Denante en todos! ¡Denante en todos! ... todos los partidos, ¿sí? Seriedad, el mejor pase, la mejor corrida la mejor decisión la tengo yo, ¿sí? Y banquemos nuevos, boludo Somos 7, no somos 15, nos banquemos en todas Si se corta Juan, nos banquemos ¡Denante en todos! ¡Denante en todos! ¡Denante en todos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Buena, bebo! ¡Buena, Santi! ¡Ves ahí! ¡No, no, no, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias!